Autoridades de la máxima instancia judicial tomaron juramento de rigor a jueces, agentes fiscales y síndico. Participaron del acto también la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones, y el Síndico General de Quiebras, Felipe Huerta. El acto de juramento se realizó en el Salón Auditorio Doctora Serafina Dávalos del Palacio de Justicia de Asunción, bajo el cumplimiento de los protocolos sanitarios.